Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy quise conversar con ustedes porque les quiero agradecer, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Ahí vamos, ahí vamos, aumentando de a poquito, pero ahí vamos subiendo. Lo importante es que vamos subiendo de suscriptores. Y por eso les quería agradecer, muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy voy a preparar un caldito de lentejas, lentejas con verdura, ¿ok? Entonces en estos momentos vamos a empezar. Para este caldito de lentejas vamos a necesitar verdura, ¿no? Miren, tengo cebolla para aderezar. Aquí tengo media cabeza de cebolla para aderezar, tengo ajitos también, le voy a poner al aderezo y un poco de tomate picado. Luego aquí también tenemos calabacita bien picadita porque mis hijos no comen muy entero. Si a ustedes les gusta la verdura, la calabaza más grande, ustedes la cortan de acuerdo a como a sus niños les gusta, ¿ok? Aquí tengo también apio, tengo zanahoria, le voy a poner papita también. Sobre todo aquí tengo la lenteja, que esta lentejita la voy a lavar, pero ya está escogida, es de una bolsita que no tiene nada de piedritas ni nada. Es una lenteja chiquita y la vamos a lavar, ¿ok? Acá tengo tres cuartos de taza de lenteja. Ahora les iba a decir, yo a veces tengo pechugas de pollo, miren, estas pechugas de pollo, le saco la carne y el huesito lo dejo para hacer un consomé de pollo. Entonces, estos bolsitos así las guardo y miren, de aquí mismo voy a hacer un consomé de pollo para que salga este caldito de lentejas mucho mejor. Si usted no tiene estos huesitos, no importa, de todas maneras le queda rico y le pone un poquito de sazonador de pollo y de todas maneras le queda riquísimo. Ok, todo usted que lo sepa aderezar muy bien. Entonces, en estos momentos voy a hacer este consomé de pollo. Bueno, aquí tengo una olla, le voy a poner un chorrito de aceite. Vamos a dejar que el aceite caliente bien. Ya está caliente el aceite, le vamos a poner la cebolla picada. También vamos a poner los ajos picaditos. Y le vamos a poner tomate picado. Y seguimos dando vueltas. Le pongo también paprika o cibarita, que cibarita se llama en mi país, pero es igual la paprika para darle color. También un poquito de pimienta molida. Y seguimos dorando. Moviendo para que no se queme la cebolla ni ningún condimento. Hay algunos ingredientes que no se los dije cuando empecé. Recuerden que le acabo de poner paprika y pimienta. Ahora sí, miren, ahí está dorando muy bien. Esto se dora a fuego lento para que no se les queme. Y aquí depende de que sus lentejas le salgan muy ricas. Ya está bien dorada todo este guisito que estoy haciendo. Ahora sí le estoy poniendo dos litros de agua. Y ahora sí le estoy poniendo dos litros de agua al gusto. Aquí mismo voy a poner los huesitos que le dije para que dé sabor. Nada más va a dar sabor y después lo voy a retirar. Con estos huesitos va a salir un sabor muy rico esta lentejita. Nada más vamos a dejar ahí que hierva los huesitos y regresamos en 10 minutos. Es de 10 minutos que ya hirvió bien los huesitos porque no necesita hervir más porque es casi todo hueso. Entonces vamos a retirar y va a quedar esta rica sustancia o consomé de pollo. Aquí voy a poner la lenteja que ya está bien lavada. Y voy a dejar 5 minutos solamente para luego poner la verdura. Regreso en 5 minutos. 5 minutos y disculpen que no les mostré cuando puse el apio con la zanahoria. No me salió aquí en el video. Pero ya ahí va, miren ahí está el apio con la zanahoria. Como eso es más duro, le estoy poniendo junto con dos papitas. Estas papitas están picadas. Ahora sí vamos a volver cuando ya la lentejita esté más o menos ya cocinada. Al último ponemos la calabacita. Tengo un poquito de brócoli y también el cilantro. Vamos a tapar y regresamos cuando ya la lentejita esté ya más o menos cocida. Bueno, ahora sí ya pasó como 12 minutos y vamos a ver cómo está. Así ya está la lenteja y también la papa está bien. Ahora sí voy a poner calabacita. Ustedes pueden poner las verduras que ustedes quieran o que tengan ahí en su casa. Aquí tengo brócoli y cilantro. Voy a poner también brócoli y cilantro. Ahora sí voy a tapar la olla y unos 5 minutos más. Regresamos. Ahora sí vamos a abrir. Miren, está riquísimo esta sopita. Miren amigos, de lentejas. Si usted no tuvo el consomé de pollo, le puede poner sazonador de su preferencia de pollo y le va a quedar riquísimo. Ok amigos, entonces ya está listo y en estos momentos voy a servir. Bueno amigos, aquí tienen ya la sopita de lentejas con verduras. Ahora sí, si te gusta esta sopita, suscríbete, comenta, comparte y si te gustó, regálame un like. Entonces nos vemos hasta el próximo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye amigos. Adiós. Adiós.